Estela, oficialmente Estela Lizarra, en euskera, Lizarra, es un municipio español, ubicado en la zona media occidental de la comunidad foral de Navarra, cabecera de Sumerindad y de la comarca de tierra Estela. En 2022 contaba con 13.977 habitantes. Estela Lizarra, la estrella medieval del camino, una ciudad representada en su escudo con una estrella de ocho puntas. Esta villa, atravesada por el río Ega, cuenta con un casco histórico medieval donde las construcciones románicas y góticas nos hablan de su esplendor histórico, y es que palpa su ambiente jacobeo por todas partes, peregrinos, símbolos, puentes, iglesias y palacios por doquier. Quizás por eso la apoden la Toledo del Norte. Además, su judería fue la tercera en importancia después de las aljamas de Tudela y Pamplona, envuelve toda la ciudad. Por eso también forma parte de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad. El casco histórico, a dos lados del río Ega y que se cruza por el puente de la cárcel, cuenta también con palacios renacentistas como el de San Cristóbal, muy casa de la cultura Fray Diego de Estela, y barrocos, como el Palacio de Justicia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.